Mi vida fuera mi mujer, recorrería un vestido de seda, para llevarla a bailar al puertel. Por la noche estando en el campo, oigo el cariño que toca lo mío. Y repito en el fondo de mi alma, a que libre es mi único amor. Por la noche estando en el campo, oigo el cariño que toca lo mío. Por la noche estando en el campo, oigo el cariño que toca lo mío. Por la noche estando en el campo, oigo el cariño que toca lo mío. Gracias por ver el video.